Sí, me vais a ver con las mismas pintas del vídeo anterior Ya os lo he dicho porque he grabado uno urgente Y este que es para el viernes Así que, jejeje Vamos a abrir La cajita de Look Fantastic Así que, dentro cabecera Hola, hola Bienvenidos al canal de un día más Bueno, como os decía Hoy vamos a abrir la cajita de Look Fantastic Que me llegó ayer por la tarde Que no me había fijado Ni qué día era Ni cuándo tocaba Ni si me habían cobrado Ya sabéis, yo En mis mundos de yuppie Que a veces me pasan los días tan rápido Que no sé ni dónde Ni qué día vivo Llegó ayer día 16 Lo vais a ver esto el día 18 ¿Vale? Pero lo grabo al 17 Igual, cosas de agenda Bueno, como os decía Vamos a abrir la cajita Del mes de noviembre Este mes sí que sé que vivo En el mes de noviembre Qué bien Y vamos a abrirla Que ya sabéis que yo Siempre la abro aquí con vosotros Porque no quiero mirarla Antes de No quiero verla Antes de Ni mirar ninguna foto Ni hacerme ningún spoiler Intento, intento A veces sí que es verdad Que no lo consigo Que a veces Sin querer veo algo Pero de momento No he visto a nadie Ni a Mudena Tampoco No sé si le habrá llegado No le he preguntado Le tengo que preguntar A ver Cajita Adiós Uuuu Este mes viene color plateado Es ya color pre-navideño Bolita de Navidad Perdón, un segundo Mira, si os dijera Todo lo que he hecho Y desde que me he levantado Fliparíais Y aún Mira Me he puesto Aquí me he peinado Me he puesto mis pendientes Y me he pintado labios Y aún estoy grabando Es que Tengo energía Bueno Luego me Luego a las 10 de la noche Me siento en el sofá Y me quedo muerta Pero No me extraño Bueno Vamos a abrir la cajita Que no hemos venido a hablar De la energía Hemos venido a hablar De la cajita De Look Fantastic Del mes de noviembre Que como veis Es un color plata Ya pre-navideño Ya vamos haciendo aquí Eh Preparativos Y pone Sparkle your way through Party season Muy bien El que sepa la traducción Que me la diga Porque yo Toda, toda No lo sé El brillo Tu brillo Es el camino Hacia la verdad O algo así Bueno Yo qué sé Yo lo traduzco a mi manera Eh Revisita Con las cositas Veis que la chica También ya va vestida De pre-navidad Con una Es una chaqueta Qué bonita Es una chaqueta Muy bonita Así entre dorado Y tal Vamos a abrirla Aquí tenemos Esta cosita Que hoy la pegatina No pega Esta Bueno Sí tiene pegatina Pero no se ha pegado ¿Veis? Bueno Y la vamos a abrir Chan, 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 chan No pesa mucho Eh La verdad es que no pesa mucho Aquí solo veo papel Mirad Jejeje Veo mucho papel Yo aquí veo mucho papel Mucho papel Más papel A ver si me voy a poner En modo green Una silica Esto cuidado Que es venenoso No lo tocan los venenos Por favor Bueno, 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 bueno Bueno Tenemos Una, dos, tres Cuatro, cinco, seis Ahí esto se ha salido de aquí Bueno Vale Ya estamos en Prenavit Preparativos Navideños Y por lo tanto Tenemos que ponernos Bien guapas Y guapos Para las fiestas ¿Vale? Y aquí tengo Lo que hay en la caja Ah, qué bien Ah, qué bien Últimamente Atraigo las cosas Ya os lo digo Bueno Bueno Hay dos cosas Que yo creo que ya he probado Porque, claro, como sabéis Yo cada año os hago Que os lo tengo que preparar Por cierto El calendario de aviento De esta Navidad Pero ya sabéis Que me gusta hacerlo Con el vestido de Navidad En plan maquillaje chulo En plan moño O peinado así Chulo de Navidad Y la verdad es que Entre una cosa y otra No he podido ¿Vale? Hace como más de un mes Que tengo la caja Sin abrir Ahí al lado Y no he podido ponerme Pero La semana que viene Tengo pendiente Una colaboración Y ya voy a intentar A más tardar La otra semana Haceros el vídeo ¿Vale? Bueno Como no hemos venido aquí A hablar de mi agenda De vídeos Vamos a seguir con Lo que Trae la cajita ¿Vale? Bueno Lo primero Que puedo ir por orden Como pone la lista Os voy a mostrar Una mini paletita De Revolution Eh Que Ya sabéis Que estas paletas Estas tan chiquititas Yo nunca había visto ninguna Yo sabéis que tengo las grandes Pero la verdad es que Es la Reloaded Velvet Rose ¿Vale? Esta no sé si yo la tengo en grande Creo que no O sí No lo sé Porque no he mirado el cajón de paletas La verdad Pero esta paletita La verdad es que Estas paletas Calidad Precio Salen súper súper bien Por eso Mirad Si en vez de comprarlas de Mercadona Cogéis una de estas De así De la Reloaded De la Revolution Esta Está muy bien A ver No sé si esto tiene un gelo O no tiene un gelo Ah sí Lulitas Que viene precintada Quería quitar el plástico Para que veáis los colores Tiene que un plastiquito De cinta A ver Muy bien A ver Ahora sí Ahora Como veis son colores Marrones y rosados Son muy bonitos Y la verdad es que Estos glitters Tampoco son demasiado pesados Y se pueden poner perfectamente En el ojo ¿Vale? A mí estas paletas Me gusta mucho Este formato Me parece muy interesante De caras a pues Llevarlo en un neceser pequeño Si vais de viaje O tenéis que hacer un Yo que sé Ir a algún lado Y está muy bien Los colores Estos dos Por ejemplo Este para Todo el párpado Este para transición Estos brillantitos Pues ya son perfectos Para hacer un look Y me gusta esta paletita La verdad Ya sabéis que siempre os voy dejando Los precios aquí abajo Y es la Pues la Reloaded Mini Y de Revolution ¿Vale? Yo sé que Muchas de vosotras O todas Habéis probado Paletas de Revolution Y la verdad Que calidad-precio Son muy buenas Como paletita económica Ojo Vale Lo siguiente que viene Es esto de aquí Que es una de las cosas Que yo decía Que ya lo había probado No sé si exactamente Esto Esto es Pro Perfecting Collagen Primer Touch Ah no Esto no lo he probado De Avant Me parece muy interesante Es un primer De colágeno Y tiene muy buena pinta A ver Primer de colágeno Lo he dicho bien Trae 30 mililitros Y dice que es para dejar La piel Pues con una buena textura Así Y bueno Para antes del maquillaje Y lo probaremos Lobby No sé si Lobby Porque no lo he probado Pero esta marca Avant A mí es una marca Que me gusta mucho Es una marca Bastante cara De muy buena calidad Y Os la súper recomiendo 30 mililitros Me parece que está muy bien Oye Y es de un primer de colágeno Tiene que dejar la piel Como el culito de un bebé Ya no os digo más Así que También me parece bien esto Bien Lo siguiente que viene Es esto de aquí Que es muy pequeñito Y se llama Pure Y es Self-Taining Sleeping Mask Uy Que cosa más curiosa Tiene A ver Aquí lo pone 10 mililitros Y esto pone Que creas La ilusión De Como si te pusieras Morenita con brillo Pone Sun Kiss Glow Y es un Sleeping Mask Yo entiendo que el Sleeping Mask Se pone por la noche Yo las Sleeping Mask Que tengo Normalmente se ponen por la noche Y tú te las dejas Y tú por la mañana Te levantas con la cara Pero claro A mí me da miedo Que te lo pongas Y luego si te levantas Como si fueras un conguito Como te vas al trabajo Con la cara Como si fueras un conguito No sé No sé Bueno a lo mejor No se nota tanto Pero bueno Será cuestión de leer Las instrucciones Porque no tengo ni idea De cómo se usa Bueno luego lo miraré Trae 10 mililitros Y bueno No está mal para probar Es un producto curioso Nunca había oído Un Sleeping Sleeping Mask De estos Self-Tanning Glow La verdad Pero tiene buena tienda Vale Lo siguiente También lo conozco Porque lo he tenido Y es esto Que se llama Ah no pero El Dream Coop Este no lo tengo Exactamente Este no lo tengo Yo tengo El formato grande Del pelo Que al final compré El de cabello rizado Porque ¿Por qué? Pues no sé por qué Porque quería comprar El de cabello liso Y me debí liar Ya lo compré El año pasado O el anterior Y todavía me quedo Y la verdad es que Esto deja el pelo Muy bien A ver Este se llama Color Wow Dream Coat Y es Sleek Es anti-humedad Y Para todo tipo De pelo ¿Vale? Este viene Exactamente Con 50 mililitros Que es un formato Sobre todo de viaje Que está muy bien Porque si algún día Te tienes que ir de viaje Y no te puedes llevar El botellón grande Te llevas este Y te quedas tan ancha Ancha y pancha ¿Vale? ¿Pero por qué se llama Dream Coat? Es que no entiendo A ver Poner De una a tres Echa un poco Ah Pone que se tiene que Para activar el producto Cosa importante Para activar el producto Se tiene que secar el cabello Con calor ¿Vale? No Este no te lo puedes dejar Ponértelo y dejártelo Ah a mí lo seco al aire No Este es para secarlo Con secador Así que bueno Lo probaremos Y os contaré Porque no sé Si es como el que yo tengo Porque en principio No se parece mucho Spray Ech Bueno Lo probaremos Mejor estas cosas Siempre son probarlas Porque si no No sabes si funcionan Pero bueno No sé si es como el que yo tengo Yo creo que no Pero bueno Buen producto también Wow Es una buena marca De cabello Color Wow No wow Y ya me quedan dos cositas Una que os he dicho Que ha sido lo que he dicho Ah que guay Sabéis Porque es que tenía muchas ganas De tener esto Y esto vosotros me diréis Es que tú eres más tonta Que un cable Sí también Pero es que me hacía mucha ilusión Tener estos clips Y no sé dónde los vi La otra vez Que estuve a punto de cogerlos Creo que fue Sí en el Primark Y al final Pues pasé de largo Porque dije Va es igual No me los compro Ya más adelante Y por eso digo Los atraigo He atraído los clips Hasta la caja De Look Fantastic De noviembre Porque al final Es que piensas Jolín ¿Sabes? No los he comprado Y al final Me han venido Bueno si realmente Es como si los hubiera comprado Porque la caja la he pagado Pero claro No me los compré en ese momento Por algo era Por algo ¿Vale? Y son estos clips Y son estos clips de aquí Que me pare Que dirás Rurditas hijas Que eres más tonta Y no naces Sí también Pero es que me hacían ilusión Porque esto Es para que cuando Por ejemplo Te vas a maquillar Ahora no llevo el pelo en la cara Que raro Esto hace así Y no te No te aplasta Por ejemplo El peinado ¿Vale? No te deja la marca En el Muy bien No te deja la marca A ver Lo he puesto aquí Pero no sé Ahora si lo estoy haciendo bien Bueno La cuestión es que Si te haces un Te vas a maquillar Y te quieres poner aquí el clip Pues no te deja la marca Del clip A eso me refiero ¿Vale? Y son rositas Ahora me voy a poner aquí Así me parece Que va tanto al pueblo Y Pues no te dejas marca Y te puedes luego maquillar Tranquilamente Y todas esas cosas Y yo soy más simple Que Que un bollo Y bueno Viene uno en rosita más Clarito Y en rosita más oscurito Estos Pues son unas pinzas Que se llama Brush No Crease Hair Clips Y vienen dos Y pues pone que lo puedes utilizar Con el cabello Mojado O seco Y que son unos clips Que contienen Pues este Este plastiquito Para que no te Aplaste los pelos Y ya está No te dejas marca Y a mí ¿Qué queréis que os diga? A mí me hacía ilusión tenerlos Pues mira Ya los tengo ahora ya Ya estoy ilusionada Y ya soy feliz Porque tengo dos clips Es que una más simple Que yo que sé Bueno Y por último Que no menos importante Como siempre os digo Una cosa que a mí No me hace falta Porque tengo mis miles Y cientos Y es una brochita Pero ya sabéis Que las brochitas Nunca pueden faltar ¿Vale? Esta es de la marca Ya le he quitado el plástico Esta es de la marca Luxif Luxif Lubia Ah, Lubia Lubia cream Y es para A ver Esta es la 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 cream shadow Cream shadow La 310 Y esta brocha Es pues efectivamente Para sombritas en crema Es muy suave Oh, que suave Esta es para sombritas en crema Porque es de el pelito Y este así gordo Y yo la verdad Es que esta Esta marca Pues de brochas Pues no la conocí Es muy bonita Está bien blanco Así Y Oye tú Oye tú Oye tú Oye tú Me encantan Estas de brochas Para sombras en crema Ya sabéis Que estas tisitas Siempre se las quedan bien Incluso pues para Por la medida Para corrector en crema También os puede funcionar Perfecto Y esta es toda la cajita De este mes Que Oye, oye Para ser la cajita Pre navideña Este mes Le voy a dar buena nota ¿Vale? A ver Eh ¿Cómo se dice eso? Es que llevo ya muchas horas levantada Eh Valoración Eso mismo La brochita Me ha encantado La veo de buenísima 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 Caledad Esta marca yo no la conozco Así que ya la probaremos Me gustan mucho Las bruchas Siempre son bienvenidas a mi casa Ya sabéis Me encantan Los clips Ya habéis visto que me han hecho muy feliz Porque los quería tener Ya han venido solitos Eh Esto es muy curioso Lo quiero probar Porque A ver con que cara me levanto Lo que pasa es que me lo pondría Un día Pues a lo mejor que te levantes Que no te vas a ir a trabajar Por si acaso Pasa alguna cosa extraña O te quedará alguna marca Lo que sé Pues ya lo probaré También me parece muy interesante Eh Avant Este Me ha llamado mucho la atención Este primer Porque No tenga colágeno Y todo eso Tiene que dejar la piel Estupendísima Ahora que vienen las fiestas Y hay que hacer un maquillaje Un poco más bonito Pues Lo probaremos El color wow este Ya sabéis que yo ya lo conozco Pero este de todas formas Lo quiero probar Porque esto de super natural spray No lo conozco Tengo el formato de pelo rizado Pero este no El formato me gusta Para viaje Para llevarlo a cualquier parte Está súper bien Y la paletita de Eh De revolution Pues ya sabéis Que me da paletitas de maquillaje Tampoco nunca tengo suficientes Siempre quiero más 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 Y pues le voy a dar Le voy a dar un 9 Este mes a la cajita Porque aunque parece Que es muy mustia Así cuando la ves así Que he visto todo el papel Y todo y he dicho Ay que ha pasado No Realmente todo lo que trae Es muy ponible Es muy útil Y al final de cuentas Tenemos que mirar Que las cosas sean útiles Así que Todo me parece útil Todo lo voy a utilizar Así que le doy 9 Este mes Muy bien Look fantástico Muy bien A ver si nos sorprendes Con la cajita de navidad Eh La de diciembre Tiene que ser así Como muy guay Aquello de Agua 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 Pues nada Ya hasta aquí El vídeo de hoy Os mando Un millón de besos Como siempre Y ya sabéis Que me podéis dar un like Os podéis suscribir El general de vídeo La carita que salió Con abril Sobre todo Sobre todo Sobre todo Compartid este vídeo Con todos Vuestros conocidos Amigos Familiares Etcétera Etcétera Porque a lo mejor Les interesa saber Lo que viene En la cajita De este mes Y si no Pues ya sabéis Como siempre os digo Que al menos Me escucháis hablar Y os reís un rato Con mis chorradas Y nada más Que nos vemos muy prontito En el próximo vídeo Chao Look fantastic Muy bien la cajita plateada Muy bien ¡Suscríbete al canal!